El arte se completa con el espectador. Tendrían ustedes que hacer un balance igual al playback de cuando se hace la primera vez, pero eso va a afectar lo que ustedes van a escuchar la primera vez. Es un volcán y sin aprovecharte, bárbaro, porque es el que tiene ese ritmo. Y el otro es como mucho más. Lo interesante es que no es que pensemos todos igual al mismo tiempo. Que las contradicciones entre nuestras ideas nos lleven a un lugar en el que no pensábamos a dónde pudiéramos llegar. Que tengamos una buena sesión, con armonía, con alegría. No es una presentación, no es un show, no es estar en el estudio. Y son las dos cosas al mismo tiempo. No me digas que acabaron tan mal. No me digas que se puso tan tenso lo que había pasado. Y a veces pienso que disfrutas cuando ves el final. Escucha la tierra vivir. Ah, sí, sí. Que el vivir sea así, silencio. Que eliria behind. Coش andacht. ¡Para lavaría! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias!